Seguimos en esta tarde, tercera temporada, Nico, bueno, bien, bien, impecable, la verdad me encantan todos los contenidos tecno con el Sanfe, que trae de todo, lo actual, lo nuevo para vos, para mí, y está por ahí atrás, y está ya lo veo ahí interactuando, redes sociales, así que si estás en casa, recordá la fanpage esta tarde, tercera temporada, la consigna del día era exo, la consigna del día es esta, cómo te gustaría vos que te rindan homenaje, debido a esta noticia que salió en Inglaterra, unos chicos haciendo asado en un cementerio, rindiéndole tributo a un amigo que se murió, hacemos un asado en el cementerio, así que bueno, si hoy, si te enteraste recién, porque como dice la gran Mirta, no, el público se renueva, si recién te enganchaste al programa, acá estás viendo, acá estás viendo que unos amigos en Inglaterra hicieron sobre la tumba de un amigo de un amigo, hicimos el asado, un tremendo asado se diría, churi, chinchurín, chimichurri, todo junto, costilla, brindaron, la gente se enojó, parece raro en Inglaterra un asado, pero bueno, parece que el fanatismo por el asado no está solamente acá en Argentina, así que bueno, ahí compartí con nosotros, disfrutá, comentá, queremos saber qué está pasando ahí del otro lado, cómo estás en casa, ahí en el celu si lo estás mirando, o por la televisión digital abierta, desde donde estés. La señal de la TDA 27.1, estamos en vivo para todo el país, saludamos a toda la gente que nos está viendo, que está viendo la televisión pública feina. Vamos ahora sí a presentar, ahora sí, bueno, vamos a hacer así, la verdad que sí, merece que nos pongamos de pie, merece que nos pongamos de pie, la recibimos, Jimena Contreras, bienvenida, Jime, un placer, Jime, vení por acá, por favor, placer, buenas tardes, bienvenida, Jime, lo presento, Nico, Tomás, siento, tengo los datos por ahí de Jime, vamos a, voy a contar, Jime Contreras, fecha de nacimiento 23 de diciembre de 89, tenemos la ficha técnica, señoras y señores, vean lo que es, estoy ansioso, la ficha técnica, ahí está, Jime Contreras entonces, 23 de diciembre de 89, ya dentro de un poquito va a cumplir los 30 años, periodista y diseñadora gráfica, su hobby es bailar, datos adicionales, escucha a Nico, le gusta el rock fanática de Flaco Aspineta y de la música independiente, conduce, conductora y productora, de esta boca es mía, los programas que sale acá en la televisión pública feina y además es conductora y productora del programa La Cruza en Radio Nacional, ella nos va a contar de qué se trata el programa, si no lo escuchaste. Y tengo, tengo algún otro dato más quizás que agregar de esa placa, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo estamos. Vamos, ¿se puede agregar ahora o no? Después lo decimos. No, se lo decimos, se lo preguntamos acá en vivo. Que lo cuente ella. Jime, un placer, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias chicos, la verdad. ¿Qué onda? Me encanta, me encanta estar acá, me encanta este lugar, lo salimos pero... Ya está, no sé más si esta boca es mía. Ya conozco todos los rincones, ya conozco, viste. Se queda acá, se queda acá con nosotros. Y acá estamos, como en todos los lugares, ¿no? El fondo a la derecha sería acá. Claro, viste, yo, ¿a dónde voy? Le digo a los chicos, ¿a dónde voy? Y cómo no sabés dónde... Ah, y era un nuevo estudio Bienvenido acá, claro. Vamos a contar un poco de, contanos un poco de tu vida, Jime, cómo tu hobby es bailar, pero bailás tango, no es que bailás... Claro, bueno, yo desde muy chiquitita bailo tango. En realidad, el comienzo tanguero, ¿no? Es muy coreográfico, ¿no? No tiene mucha cuestión del sentimiento, mirá, ahí se ven algunas... Ahí tenía entre ocho y diez años, esa es la fiesta de la avicultura en Córdoba, yo sé de Córdoba. Ahí se te iba a preguntar, ¿vos sos cordobesa? Exactamente. ¿De qué parte de Córdoba? De Cosquín. Cosquín, así, alguien seguramente en Cosquín nos está mirando. Qué raro, ¿no? Seguro que sí. A pura penia, a puros festivales. Mirá, ojo, mirá, ahí la veo saxofonista. Claro, vos también. Es una faceta que tengo ahí abajo de la manga. Es eso, es un saxo alto, ¿no? Es un saxo alto, cierto. Muy bien. Sí, ahí estamos con mi compañero de La Cruza todos los jueves. Bueno, lo del tango, ¿por qué el tango? Bien. En realidad, viste que la familia te lleva, te va llevando por algunos lugares que uno no conoce y, bueno, en mi familia, mi abuela era muy tanguera y de repente mi mamá me dijo, yo quiero que bailes tango y folclore, ¿no? Eran las dos cosas. Entonces le dio, bueno, mamá, está bien, vamos a bailar, si querés, llévame. Fui a una academia, estuve ahí unos cuantos años, era chiquita, paralelo a eso hacía gimnasia rítmica, ¿no? Otras cosas. Algo para descargar, me imagino. Exacto, era mucho. Porque tenés un aire de que eras inquieta, me parece, Gime. Sí, sí, necesitaba, viste, de hacer muchas cosas todos los días. Entonces era como que me mandaban a esos lugares para tener como la energía enfocada. Para que en casa estés tranquila. Claro. Imagínate, soy la más chica de mi familia. ¿De cuántos hermanos? ¿Cuántos? De cuatro mujeres. ¿Cuatro? Claro, o sea, ya tus viejos estaban medio cansados, vos estabas con todas las pilas. Y dale. Hay que mandar la gima a bailar. Que haga algo, urgente. Ahí yo dije, bueno, bueno, listo. ¿Por favor, gimnasia rítmica? Y ahí, claro, entonces yo paralelo hacía gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica me encantaba. Era como que folclore tango lo hacía por mi mamá. Vamos a ser sinceros. Por el sentimiento. Claro, en un momento le dije, che, ma, si tanto te gusta, ¿por qué no lo haces vos? Le digo, ¿viste? Entonces, bueno, ahí fue como la ruptura, se cortó el cordón umbilical. Dijimos, bueno, acá no sé cuándo volveré a hacerlo. Afortunadamente pasaron 10 años más, a los 18, volví a bailar tango. Ahí aproveché y tuve un poquitito más de acercamiento, ya por mi parte, no porque alguien me mandaba. Y ahí ya dije, bueno, listo. Y eso es algo que a vos te gusta, más participaste en algunos festivales acá también, en algunas fiestas. Están los números de tango, estás vos. Sí. Ahí, ahí que te vimos en un alfotito con el saxo, ¿cómo llegas a la música? Mirá, cuando yo llego acá a la isla. ¿Hace cuánto? Este es el tercer año. Bien. Hace poquito, sí. Pero, ya, fue el primer año que estuve acá y yo dije, yo tengo que hacer algo, me tengo que encontrar, ¿no? Tengo que, viste, buscar algo que realmente me apasione y poder marcar cosas que yo venía haciendo en Gordo, en realidad. Y entonces, una de las cosas primeras fue meterme en la danza. Y ahí fue cuando empezamos a bailar con Mati Uribe, que le mando un saludo. Pero, pero, Mati, mandamos un saludo grande a Mati Uribe. Claro. Entonces, bueno, empecé por ahí y me encantó porque fue otro tipo de tango del cual yo no conocía. El tango salón que se diría más por los sentimientos, por la conexión con el del frente, ¿no? Entonces, uno busca tratar de hacer lo que el otro está marcando. Claro. No algo de coreografía, ¿no? Algo que ya está pautado entre los dos. Bien. A partir de ahí es como toda una improvisación, ¿no? Y un mundo que es magia, mágico. Y además hace, además de todo lo que contó recién, hace tele, bueno, esta boca es mía, pero también radio. Cuéntanos un poquitito de la radio, Radio Nacional. Sí. Y bueno, La Cruza también es un proyecto que nació en Córdoba, que lo trajimos para acá. Y cuando vinimos acá dijimos, bueno, en algún lado tiene que seguir. Y bueno, afortunadamente nos dieron el espacio en Radio Nacional. Nosotros bregamos mucho por la música independiente, por las bandas. Obviamente uno de los grandes cambios fue de la escena cordobesa a la escena fueguina, ¿no? El rock fueguino, la música independiente fueguina. También tiene mucho, mucho que decir. Entonces nosotros buscábamos generar ese espacio para poder buscar... Eso te iba a decir. ¿Y cómo fue la aceptación cuando, me imagino, no sé, saliste a buscar el contenido a la calle y de repente... ¿Qué te encontraste con la movida de la música en Ushuaia? Es muy loco, ¿eh? Es muy loco porque nosotros empezamos yendo a recitales, ¿no? Bueno, vamos, toque esta banda. No la conocemos, vayamos. Vamos igual. Vamos igual a ver qué onda. Conozcamos a los chicos, propongámosles que vengan al programa, que nos den material, me imagino. Conseguir, claro, primero los contactos, que nos conozcan a nosotros. No todos querían ir a la radio, la verdad. Y, bueno, hay una realidad, es que hay muchos espacios que se están cerrando, ¿no? Muchos bares que cerraron. Entonces, a partir de ahí, se generó como el espacio de la radio, como para que las bandas también pudieran darse a conocer de esa manera. Además de todo eso, señoras y señores, ahora, en este instante, además tenemos ahí una imagen, tenemos un video que ella está bailando tango, pero nosotros vamos a bailar. Ah, ¿la vamos a invitar a Jaime a bailar? Yo, yo sé, yo sé. O sea, hoy, chicos, les digo acá, en esta tarde, Exo se puso la cinta de Capitán y dijo, Nico, yo hoy voy a bailar, voy yo, así que quédense tranquilos, que bueno, vamos a ver qué pasa, Exo. Bueno, vamos, vamos a ir. ¿Vos te animás? ¿Sí? ¿Estás listo? Es un viaje de ida, ¿eh? Es un viaje de ida, me encanta. Vos bailás tango y después... Me encanta, bueno, vamos a... Bueno, mientras chicos van y se ubican, quiero recordarles a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla, que estamos viendo imágenes de Jaime Contreras, imágenes de Jaime, nuestra invitada del día de hoy, que bueno, que va a compartir un poco con Exo su pasión por el tango. Exo, nuestro querido bailarín estrella de acá de la TV Pública Fugina, se lustró las Converse, así que está preparadísimo para aprender e improvisar, como dice Jaime. Así que bueno, veremos qué pasa hoy, porque se acaban de tomar un avión, van a desembocar en el pedacito ahí de Buenos Aires, en un lugar muy típico. Así que bueno, Jaime Contreras, de Esta Boca es Mía, bailadora de tango, saxofonista, está lista ahí del otro lado para bailar con Exo. Así que cuando nuestro querido señor director disponga, vamos con ellos. Bueno, acá estamos, mirá, ambientados en la boca, qué más, qué más decirte, mirá qué hermoso lugar. Y me vas a enseñar lo principal, lo básico, lo que hay que tener en cuenta. Esto se lo enseñás vos a los turistas cuando vienen acá. Cuando vienen tratamos de hacer, porque bailamos mucho en la calle. Claro. Entonces cuando vienen los turistas, claro, oh, tango, tango te dicen. Entonces bueno, lo primero que les enseñamos son los pasos básicos y por ahí una que otra pose tanguera para la foto. Perfecto, dale, me siento un turista. Ok, ok. Vamos a comenzar entonces, son los ocho básicos. Estos son muy fáciles, pueden hacerlo en su casa. Muy fácil. A ver, ¿cómo sería? Comenzamos con un lateral, claro, ella quería ir lateral hacia el costado, paso lateral. Ahí está. Cambio el peso, junto. Y ahí empezamos para adelante, vos adelante, yo para atrás. Uno, otro más, dos. ¿Para allá? Y hasta ahí llegamos. Y ahí tenés que cerrar el paso con otro lateral, pero para el otro lado, para allá. Para acá. Exacto. Bueno, felicidades, acabo de bailar tango. ¡Ah, bueno! ¡Bailar tango! ¿Qué pasa? Vamos de nuevo. Ahora vamos, ahora vamos Nintendo, no me digas nada. Ok. Yo te sigo. Mándale, vos se digan. Claro, lo principal es todo desde el pecho. Entonces vos tenés que venir con actitud compadrito. Macho, viene macho. De compadrito. Acá está el macho. Ojo que las mujeres también están bastante arriba. Acá, viene acá. Entonces, eso. Entonces, viene ahí, obviamente siempre perfumado, ¿no? Con zapato. Es otra cosa. Entonces, arrancamos, ¿no? Vamos. Desde el pecho va el paso lateral. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Nosotros vamos por acá? Exacto. Cierro. Ahí. Perfecto. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya se va a quedar? ¿Ya se va a quedar? ¿Ya se va a quedar? ¿Ya se va a quedar acá? Jive, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y falta la... Vamos con Nico, dale Nico. Es espectacular, la verdad que me encantó verlo a Exo y a Jime. Así que bueno, seguimos acá en esta tarde tercera temporada. Corte y enseguida volvemos. Y nos vamos. Vamos ya. Corte y enseguida volvemos.